La persona logra contactarlo al menor nuevamente por Instagram, le manda un mensaje por privado y logra captar su atención, logra que lo desbloquee y continúan los chats esta vez por esta red social de Instagram. ¿El chico siempre supo que era la misma persona? Sí, 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 siempre supo que era la misma persona. Bueno, continuando con estos chats, siempre con este tipo de connotación sexual, los papás empiezan a notar un cambio de conducta en el menor, que se mostraba preocupado, se mostraba con algún cambio de conducta en su estado de ánimo. Y los papás logran hablar con el menor, el menor les cuenta, por suerte les pudo contar todo lo que estaba viviendo. Los papás hacen la denuncia, se contactan con groomingargentina.org por internet, pero bueno, esta persona no dejaba de insistirle con el encuentro, no dejaba de insistirle con el encuentro. Se produce la cita para las horas de la tarde del día de ayer en el Parque de Mayo y bueno, esto motivó que pudiéramos, siempre autorizados por los papás e incluso acompañados por los papás, montar un operativo de vigilancia encubierta en el interior del Parque de Mayo, por eso es persona policial de civil, persona femenino de civil, lo cual nos posibilitó lograr la aprehensión de esta persona, que cuando se ve cercado por el personal policial se da la fuga, intenta desprenderse del celular, donde tenía obviamente los elementos de prueba más importantes, creo yo, pero bueno, pudimos secuestrar el teléfono y lograr la aprehensión de esta persona, que se llama Sebastián Nahuel Bartolota, de 24 años de edad, moriendo de la provincia de Córdoba. Gracias.